Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Debate en el Congreso. Se trata, en diputados, el veto al financiamiento universitario. El oficialismo, con el apoyo del PRO y los radicales violetas, se acercó al número para sostener la postura del Ejecutivo. El grueso del arco opositor reuniría 162 votos por el rechazo al veto, y los libertarios afirman que cuentan con 81 propios, uno menos de los necesarios para alcanzar su objetivo. Varios bloques provinciales no confirmaron ni adelantaron la postura que definiría La Puja. Por su parte, desde Córdoba, el gobernador Martín Yarllora se expresó a favor de la educación pública y pidió que defiendan el presupuesto. Sin educación, no hay futuro. Es el único elemento de progreso. Yo me acuerdo del esfuerzo que hicieron en mi casa para poder bancarme los estudios universitarios. Esa alegría de mi viejo y de mi vieja. Es por eso que me zodiarizo y le pido a todos que defiendan el presupuesto universitario. No es un tema partidario, sí ideológico. ¿Por qué es ideológico? Porque estamos los que pensamos que la educación en el mundo del conocimiento te lleva al progreso. En tanto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, también defendió el presupuesto y salió a bancar a la educación pública. Siento que la universidad pública nos identifica también como argentinos. Es un valor que no podemos perder. Por eso, al menos los diputados con los cuales pertenecen a mi partido, bajo ningún concepto van a acompañar el veto. En tanto, en distintas facultades, se empezaron a realizar clases públicas en modo de protesta por el veto al financiamiento universitario. El representante estudiantil, Luca Bonfante, sostuvo que en la Facultad de Filosofía, los diputados que votan en contra del presupuesto universitario son declarados personas no gratas. Si el gobierno logra, a través de la tranza, con la casta y las valijas, mantener el veto presidencial a la idea de presupuesto universitario, acciones como la que estás viendo ahora, cortando la calle de forma masiva y tomando la facultad, se van a replicar. No solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y ese es un mensaje que tiene que tener en cuenta el gobierno, porque está despertando un sujeto que estaba dormido hace bastante tiempo, que es el movimiento estudiantil. Entonces, así como estamos cortando la calle ahora, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir tomando las facultades, vamos a seguir coordinando con los sectores que la están peleando, como los docentes, como los trabajadores en lucha. Así que el gobierno se va a tener que preparar para eso, y también los diputados, que algunos del PRO incluso dan clases en universidades nacionales. Habría que preguntarle a esos diputados cómo van a hacer para dar la cara frente a las aulas después de semejante traición. Por eso acá votamos, declararlos personas no gratas. Por su parte, la diputada libertaria Lilia Lemoyne aseguró, haciendo agua en su argumento, que votará a favor del veto y criticó al movimiento estudiantil. Los alumnos están reaccionando a las mentiras de los profesores y de todos los que están haciendo política con la universidad. Ahora, ¿vos crees en la universidad pública, Lilia? A ver, es lo que tenemos. La universidad pública, la educación pública en Argentina es un beneficio que tiene la población, pago con impuesto de los mismos ciudadanos que han decidido que haya. Es un derecho adquirido, la educación paga con impuestos, debe ser para eso, para aprender, para estudiar. No para boludear, ¿cómo hacen ahora, me querías decir vos? Algo así. Espero, yo voy a votar por el veto, obviamente. Hay que decidir de dónde tiene que salir el presupuesto para los aumentos que están pidiendo. No es época de exámenes. Digo, los chicos tienen que ir a estudiar, quieren tomar la universidad. Yo creo que filosofía y letras, vamos a seguir teniendo transporte, comida, salud, va a seguir funcionando el país. Me parece un despropósito total lo que están haciendo porque no van a ganar absolutamente nada. Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillioff fijó posición al respecto a la votación del veto, asegurando que los legisladores que no voten contra el veto serán considerados traidores del pueblo y de la historia. Hoy, esta reunión tiene un solo objetivo, que es dejarle en claro a los legisladores, a los diputados y diputadas, que el día de mañana, a los que no voten, que los consideramos traidores a un pueblo y lo que es peor, a la historia. No nos vamos a olvidar de los que mañana, cobardemente, y con una tal vez asumida impunidad, voten en contra de algo tan importante. Lo que paró los embates contra la universidad siempre fue la lucha, por supuesto, de los estudiantes, de los trabajadores y trabajadoras, de una comunidad entera. Lo que se vio estos días en la calle no fueron solamente estudiantes universitarios, fue un pueblo entero. Y yo me permito darle un consejo a mi ley, a sus asesores y a los que van a votar. El pueblo entero está mirando, esto no es un tema presupuestario. Fíjense, 0,14% que representa el PBI, el gasto universitario. No es eso. Con lo que quitaron al impuesto a la riqueza, acá se llaman los bienes personales, el doble. O sea que le dieron a los más ricos de este país el doble de lo que se necesita para darle un futuro a los humildes. Que no vengan con el verso que esto es el déficit, la inflación y no sé qué sarta de mentiras. Acá lo que están discutiendo es que quieren un país para pocos, elitista, chiquitito, primarizado y extranjerizado. Cuanto más indiferencia muestren, cuanto más crueldad muestren, más vamos a marchar y más vamos a movilizarnos. ¿Cómo no van a marchar para pedir lo que le corresponde a un pueblo? Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar